Se vivió una jornada más del torneo de fútbol en la localidad de Rancho Viejo. El equipo de un uncio de Americana jugó su primer partido de recopa y a pesar de que se le complicó en la primera mitad, pudieron anotar en la segunda parte para poder llevarse la victoria y avanzar en esa competición. Jesús Vázquez, autor de un triplete, comentó sobre el partido y cómo fue que lograron abrir a la defensa contraria. La verdad fue un partido muy apretado con el primer tiempo y quedamos 0-0, pero se descuidaron en la defensa y les ganamos el partido, gracias a Dios, 4-0. Y yo le dije a mi director técnico que la defensa estaba muy lenta y que ahí íbamos a agarrarlos. El presidente de la liga habló sobre la competitividad que actualmente se tiene y sobre la finalidad por la que se realiza este torneo. Lo que lleva el torneo, ocho torneos que llevamos aquí, realmente sí se ha visto un crecimiento en cuanto a la competencia. Realmente ahorita llegan equipos más competitivos, equipos de la zona de Jalapa, ya todos los alrededores, aquí en la zona del municipio de Teneruayocan. Y el nivel, pues lo que yo me he dado cuenta, pues realmente sí va en aumento. Hay varios equipos nuevos que llegaron a este torneo en comparación con los otros. Y pues veo que realmente la gente, los equipos, pues echan un vistazo a este torneo. Y lo que se pretende aquí también es mostrar más que nada el deporte, el deporte que se puede brindar aquí, aquí en la localidad de Rancho Viejo. Sin duda alguna es una opción para todos aquellos que cuenten con un equipo y que quieran participar en una competición de buen nivel futbolístico. Para el Portal Televisión, Josafat González.